¿Sabías que? Pil Traffa, el pionero del punk latinoamericano que se hizo leyenda. Pil Traffa fue icono, pionero y leyenda del punk latinoamericano. Su obra excede su país de origen, porque Pil, junto a sus compañeros de banda, en 1981 adaptaron el sonido y la impronta del punk británico a las necesidades y realidades locales de una latinoamérica que sufría por ese entonces cruentas dictaduras. Se corría más riesgo cantar contra los milicos torturadores que contra la reina Isabel. Era más difícil ser punk en estas tierras. Había que poner el cuerpo y Pil siempre lo puso, porque durante toda su vida fue un incansable luchador de mil batallas. Un artista que nunca se dejó seducir por la fama y el dinero, que prefirió mil veces ser un provocador, un rebelde, antes que una estrella. Estar del lado de los que pelean antes que estar en la comodidad del poder de turno. Su partida fue tan abrupta la que la torna más injusta. Quedaron muchos sueños y proyectos trunco, pero nos queda su eterna música. Entérate los detalles de su historia en este vídeo. Antes de continuar te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Subimos material nuevo periódicamente. Activa la campanita para que te enteres cuando publicamos nuevos vídeos. Danos like y déjanos un comentario. También tenés la posibilidad de ayudarnos con un súper gracias, para brindarnos todo tu apoyo. Continuamos. Enrique Héctor Chalar nació en Villa Urquiza, Buenos Aires, Argentina, el 1 de febrero de 1959. Fue hijo único de padres de ascendencia alemana y vasca. Su padre era un trabajador del vidrio. En su familia nadie era músico. Sin embargo, el pequeño Héctor, de muy jovencito, comenzó a gustarle el rock. Siendo algunos de sus músicos preferidos, Luis Alberto Espineta y Deep Purple. Un día leyó en un número de la revista El Expreso Imaginario sobre el movimiento punk en Inglaterra. La nota lo dejó deslumbrado. Hablaba de una banda llamada Sex Pistols, cuyas letras se mofaban de la reina Isabel, y se caracterizaban por no tener un conocimiento previo sobre música. Héctor encontró que el punk podía ser un refugio para aquellos amantes de la música que carecían de los saberes especializados. El hágalo usted mismo punk era la oportunidad para que Chalar ingrese al mundo del rock. Más enamorado del punk quedaría cuando compró el vinilo Nevermind the Bullocks. Al escuchar esa música, su vida cambiaría para siempre. Sin dudas, ese fue uno de los momentos germinales del punk latinoamericano. Otros muchachos como Enrique querían replicar el movimiento punk en estas tierras. Así es como un joven apodado Harry B, a través de una revista de rock llamada Pelo, hizo una convocatoria para formar el primer grupo punk de Argentina. Sería el primer germen de lo que serían los violadores. Enrique todavía no formaba parte de la banda, pero en la incipiente escena Under, Chalar se había convertido en todo un personaje. Con su remera de pil, la banda Post Pistol de Johnny Rotter, era el ciego concurrente de los jokes de los violadores. Luego de algunos cambios en la alineación del grupo, los violadores decidieron probar a ese joven inquieto al que apodaban Piltrafa por su remera y la contextura física desgarbada de Enrique. Desde ese día los violadores y Piltrafa se convertirían en sinónimo. Eran los últimos años de la dictadura más sangrienta de la Argentina. En ese contexto se dieron los primeros shows con PIL al frente del grupo. Uno de los más legendarios terminaría con la banda y muchos de los asistentes en la comisaría. Algunos recibieron tortura. La guerra de Malvinas fue un hito. Los violadores fueron uno de los pocos grupos que rechazó participar del festival para juntar fondos para la guerra. Al finalizar el conflicto, la dictadura estaba herida de muerte y PIL y los suyos se encaminaban a ser uno de los grupos más importantes de la década del 80. Represión 1-2 ultraviolento, comunicado 166, más allá del bien y del mal, la era del corregidor y muchos más, se convirtieron en verdaderos himnos del punk. El regreso a la democracia no significó dejar la denuncia de lado. Las letras de los violadores siempre se fueron actualizando para poner el dedo en la llaga, mostrar y hablar de lo que muchos callan, incomodar al poder. El éxito superó las fronteras y PIL con su banda conquistaría Latinoamérica. Allí donde pasaban nacían bandas. Hicieron mucho para que el punk latinoamericano sea un movimiento importante. En una región tan injusta y desigual, sus letras reflejaban las realidades locales. Entrando a los 90, los problemas internos en la banda comenzaron a desgastar el grupo. PIL y Stuka, el guitarrista, siempre fueron los hombres fuertes, tenían egos importantes y empezaron a surgir conflictos entre ellos. Su relación era amor y odio, mi mejor amigo enemigo, llegó a considerarlo a Stuka. La cuestión que en un gran momento de popularidad y con muchas posibilidades que la banda siga creciendo, en 1992 los violadores se separaron por primera vez. PIL encaró un nuevo proyecto, Pilsen se llamó la nueva banda y en esa década grabó dos respetables discos, con diferentes formaciones. En 1996, PIL publica un nuevo disco con los violadores, esta vez sin Stuka. Esa formación no duraría mucho. El público añoraba las buenas épocas donde ambos comandaban la banda. En 1997, en una gira por Perú, Enrique conoce a quien sería su mujer y la madre de su único hijo, Ian. Ese fue el motivo por el cual PIL trafa vivió sus últimos años entre Lima y Buenos Aires. Para 1999, PIL y Stuka se vuelven a juntar en un proyecto conjunto, Stuka PIL se llamaba el grupo, y lanzaron un solo disco con nuevas versiones de sus clásicos temas. Prontos volverían a tocar como los violadores, a principios de los 2000, con un nuevo disco en vivo y se preparaban para sacar un nuevo álbum de estudio, en el cual por problemas de agenda no terminó tocando Stuka. En esta nueva etapa de Los Violadores, publicaron dos álbumes de estudio y después se separarían nuevamente. PIL también tiene en su haber un disco solista, con hermosas versiones de viejos éxitos. Gran lector de literatura, también se dio el lujo de escribir un par de libros, en colaboración con Kramer, mítico autor del libro Pung La Muerte Joven. Por un tiempo estuvo retirado de los escenarios, pasó años dedicándose a la familia, criando a su hijo y ayudando a su mujer, una importante productora de eventos en Perú. Sí, el mismo PIL que años atrás vivía la vida de un rockstar con muchos excesos, por esos días era el promotor de un show infantil, los Backyard Gun. El gran regreso de Los Violadores se dio en 2016, cuando la banda, en conmemoración al disco Y ahora qué pasa, eh, llenó un Luna Park con la formación más mítica y que sacó los discos más recordados. PIL, STUKA, el polaco en bajo y gramática en batería. Estaban de nuevo al ruedo. Le siguió una gira por Latinoamérica y algunos shows más, pero como siempre los roces entre PIL y el guitarrista volvieron a arruinar un gran momento, y la banda se iba a separar para nunca más regresar. Luego publicó un nuevo disco junto a su gran amigo El Tucán, como PIL y Los Violadores de la Ley. Para después volver a formar PILSEN con nuevos músicos, entre ellos Tomás Loizu, el hijo del legendario humorista gráfico Caloy, líder de la banda Mamushka y gran productor musical. En conjunto trabajarían en el nuevo álbum de estudio de PILSEN, con el que consiguió un premio Carlos Gardel, único galardón en la carrera de PIL, que siempre renegó de la hipócrita industria musical. Desafortunadamente el álbum Carnes, Tierra y Sangre iba a ser la última obra tanto de Tomás como de PIL. La madrugada del 22 de noviembre de 2019, Tomás estaba tocando con su banda Mamushka en un pequeño local porteño. Al concluir el último tema del repertorio cayó desplomado en el escenario. Fue trasladado al hospital donde falleció. Una muerte súbita le arrebató su vida. El hecho consternó a PIL, quien tenía en mente sacar un nuevo álbum con PILSEN. El Carlos Gardel sirvió de homenaje a Tommy y reconocimiento a la larga trayectoria de PIL. Pero a pesar del golpe, PIL continuaba lleno de energía y tenía planes de volver a trabajar con PILSEN, hacer una gira y sacar un nuevo disco. Pero todos esos planes debieron tomarse una gran pausa. En el 2020 la pandemia paralizó el mundo y PIL TRAFA debió quedarse en Perú, a la espera que vuelva la ansiada normalidad. A mediados del 2021 PIL se vacunó y se aprestaba a volver a la Argentina para encarar una nueva etapa con PILSEN, hasta tenía en mente sacar una línea de cerveza artesanal con el nombre de la banda y a su vez trabajaba en un nuevo libro que se centraría en la primera etapa de los violadores. Todos esos proyectos y sueños acabaron frustrados, la noche del 13 de agosto de 2021, cuando PIL falleció víctima de un paro cardiorespiratorio en su casa de Lima. El shock fue total. A PIL le quedaba aún mucho para dar, guerrero de mil batallas. El mundo del rock y su amado Pung lo extrañan. Toda Latinoamérica perdió un personaje indispensable para pensar de manera crítica su dura realidad. Hoy, más que nunca, su mensaje de rebeldía inclaudicable nos interpela para tratar de hacer de este mundo un lugar mejor. ¿Y tú conocías la historia de PIL TRAFA? Contanos qué te pareció. Dejanos tu opinión en los comentarios. No olvides de darnos tus sugerencias sobre qué personajes, banda musical, programa de televisión o acontecimiento te gustaría ver en las próximas publicaciones. Si te gustó el video, dale like y compartilo. ¡Hasta la próxima!